¡Está aquí en el programa! Ella es de la vieja guardia de las forristas del Voice. Cuando digo vieja, o sea, es de la primera promoción. No me odies, ¿ah? ¡Está aquí Shirley Cherry! Shirley, ¿cómo estás, Shirley? ¿Qué tal? Tú eres un... ¡Qué buen raro! Mío, qué increíble. Esto es una cosa acá. Shirley, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad feliz. Tú inauguraste a las forristas, fuiste la primera promo. La primera forrista del Perú. Pese a quien le pese y a quien no, que se rasque. Ahí está. ¿Dónde? Se rasque donde, no entendí eso. Bueno, pero ¿cómo, digamos, entre las nuevas forristas y las de tu época, qué ha cambiado, qué diferencias hay? Número uno, soy la primera forrista del Perú. ¿La primera que hubo? ¡Qué porra! A ver, hagamos unas porras. Como, por ejemplo, ¿cómo era la época de...? A ver, a ver, hagamos unas porras. Pero esa es del boy, pues. Dime, dime. Vamos, voy. Quiero ver otro gol en tu esporte. ¿Y cómo era? ¿Cómo animabas? Ah, bailando, gritando, en la vuelta. Ah, así era, pues. Claro, ya, está bien. La mala, ¿eh? ¿Y te sabes todos los cándicos? En especial era este. ¿De ahí no? De ahí no. De ahí bailabas, salsa, cantabas y todo lo demás. Bueno, ¿y quiénes son mejores para ti? ¿Tu generación o la de ahora? No, lo que pasa es que uno va quemando etapas, ¿no? En mi año, por ejemplo, yo empecé en el 2003, así es que normalazo. Yo cuando salí, entró Anneli, y Anneli también. Era una excelente porrista, llenamos el estadio de Miguel Drago. Y de ahí murieron los demás jueces. ¿Y de ahí todo lo demás? Ya no hay más, ya no hay más. Bueno, a ver, todo lo demás. ¿Sabes por qué? Porque ya no llenan los estadios. Claro, pues el boy ya te segura. Ya no llenan. Si el boy ya lo da más para ti, ¿para llenar? Oye, no te pases, el boy es mi boy. La gente chalaca, la gente de corazón. Somos Vamos Boys, así está en segunda división, pero lo amamos, lo queremos. ¿Cómo el boy va a estar en segunda? Eso es algo que yo hasta ahora no entiendo. Se debe estar en tercera. Bueno, las nuevas porristas del boy. Vamos a ver. La nueva sangre de las chicas del Boy, de las pornistas del Boy. Tan importante como el equipo en el Sport Boys del Calleado son las porristas. La capitana. ¿Nombre de la capitana? Jessy. Mi nombre es acá. Bien clarito. Jessy. Ah, ya, Jessy. Ah, mira, pero está bien escrito, ¿no? Jessy K. A ver, ¿cuál es el requisito para elegir a las chicas? Primeramente tiene que ser hincha rosada de corazón. Si no es rosada, no pasa nada. Muy importante, tiene que entregarse. ¿Tiene que entregarse a quién? Al equipo. No, a la hinchada. Claro, mi corazón es bien grande, loquito. Es bien grande y con mucho amor para toda mi gente hermosa del Callao. Paraba el tráfico, mira. Tan paraba el tráfico. Saluden a las chicas del Boys. ¿Qué tal? ¿Buen material o no? ¿Buen material o no, maestro? Responda, ¿no? Hinchada está por todos lados. A ver, mira. ¿Quiere que es su nombre? Está hinchada por todos lados. ¡Ay, no! Y así como ella tiene su nombre, ¿tú también tienes tu nombre de atrás? ¡Ay, no! ¡Qué pena! A ver, se le cayó uno pronto, pronto, pronto me va a poner. A ver, ahí está. ¡Oh! Nosotros somos la misirela femenina. ¿Por qué? Porque cada una tiene algo especial. A ver. Por ejemplo, acá. Ella es la gatita y ella va ya twerking. Twerking, a ver, a ver, a ver. Dale, me te saca. A ver, dale. Para mí eso es suficiente. Claro, el twerking es lo mejor que puede haber, ¿eh? Una más, una más, una más, una más. ¡Eso! ¿Por qué esa cara de placer, loco? ¿Qué sentido? No, a mí me encanta que una chica me baile el twerking. Ella es la bella Cataleya como la flor. Cataleya. ¿Y por qué la has elegido? ¿Cuáles son sus atributos? Porque es una chica con mucha actitud y bailarina profesional. ¿Qué baila? Baila de todos. A ver, una salsa, a ver. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Ahí está, ahí está. Muy bien, ¿ah? ¡Rompe! ¡Vamos! Tú no me quieres más tu hija. Tú no me quieres. Pero tu hija me quiere. ¿Qué pasa? Tú no me quieres. Tú no me quieres. Tú no me quieres. A ver. A ver. A ver. Irarino profesional, también chalaca de corazón. Ella es Stephanie. ¿Tiene todo rosado o no? Todito. Hinchas de corazón. A ver, no. También rosado. Todo, todo. A ver, el hilo. El hilo, el hilo. A ver, vamos. Tranquila, tranquila. Tranquila. ¿Sí? Es verdad. Este rosado, ya ves. Eso, mira A su madre Chato ¿Qué te parece? Está rica Gachete con gachete Oye, Jessy K Tú las has entrenado Bien A su madre Falta una, loquito A ver, ¿quién falta? Ella es la más brava La Chato es la más brava Tiene una boca gigante Rubí Tan bella como descarada ¿Y cómo te gusta que te metan los goles? Despacito Despacito Quiere que le metan los goles Quiere un buen penal Ajá, mira Muy bien Ahí está Wow Miraste el perro Había un grupo de pornistas emblemáticas Encabezada por Shirley y Cherry ¿Ustedes qué opinan de la vieja guardia? Digamos Bueno Nosotros somos una nueva generación Rostros nuevos Rostros frescos Y a ellas ya creo que ya culminaron su etapa No hace ocho años Ya Anely también Cada una ya cumplió su rol Ahora que dejan a la muchachada La juventud Ahora es la época de la juventud Ellas ya creo que son un poco Mucho más maduritas Ya Mucho más maduritas Entonces jóvenes Si Fano sigue jugando Flaca Shirley y Cherry También podría seguir animando Voy a decir una cosa Tampoco es que haya sido un símbolo No ¿Cómo que no? Pero cometió muchos excesos Al parecer que todos Todos fuimos testigos Públicamente Todas las cosas ¿Va a meter gol Boisa? Ya 3, 2, 1 ¡Gol! ¡Gol! ¿Tú bien? ¡Ey! ¿Qué te cola ahí? Esa gente A ver chicas Por favor Venga Venga Queremos Queremos saber si es que la barra La barra Está de acuerdo Con las nuevas chicas rosadas ¿Sí? Una mamacita La vanta La vanta La vanta Una ¡Una va! ¡Una va! ¡Una va! ¡Una va! Que baile con Con Cheque Ella baila ¡Tuerque! ¿Tan rápido? No, que siga. ¿Terminaste? Ella es Cataleya. ¿Quieres chuculún? Toma, toma, chuculún. ¿Quieres chuculún? ¿Quieres chuculún? ¿Quieres chuculún? ¿Quieres chuculún? Toma, toma, chuculún. Creo, creo que me enamoré. Así me gustan los bebitos. Beso, 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 beso. ¿Dónde quieres que te dé el besito? Donde quiera. Donde quiera. ¿Dónde le doy el beso? Ya, ya, en la boca, en la boca, en la boca. Mira, la chica, la chica... ¡Uuuh! ¡Beso, beso, 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 beso! Con lengua, con lengua, con lengua. ¡Abrave! Vienen acá las chicas, pero decididas a todo. Quisiera ser pintor para llevarte a mi rincón y meterte el p... que van a cambiar las chicas, y, ¡bamón, beso! ¡Bamón! ¡Por favor! ¡Qui 1956! Esta pregunta para ti, ¿de qué equipo eres? ¡A ya, 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 ya! Yo voy a decir, yo voy a decir Del equipo de la noche es mía ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Obvio! Del equipo de la noche es mía Bueno, pero ahí están las chicas, ¿no? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes malévolamente, Shirley Chérez? Ay, no, para nada Mira, yo te voy a decir algo A ver, mi amigo Cerruto Ya lo conozco de Chérez ¡Buenas, Cerruto! Todas lo saben Cerruto